Diseña el mundo en el que te gustaría vivir. Soy Mera Fernanda, estudiante de arquitectura de UPAO y hoy les contaré un poco sobre mi experiencia en la universidad y por qué creo que arquitectura es una de las carreras más bonitas e importantes que existe. Desde que era pequeña, me ha traído la idea de ser original en lo que hago. La posibilidad de diseñar y combinar mi creatividad hacen que mi gusto por la arquitectura tenga sentido. Considero que taller de diseño es mi curso favorito, ya que me permite plasmar de forma integral todos los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera. La infraestructura de la carrera es moderna y bien equipada. UPAO cuenta con laboratorios de estructuras y fabricación digital 3D más modernos del norte del Perú, lo que facilita mi aprendizaje y desarrollo de nuevas destrezas que me ayudarán a ser una gran arquitecta. Los profesionales de calidad se logran con exigencia. Estudio arquitectura en UPAO.